Hola señor, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda eso? Bien, bien, tremendo. La última vez que nos vimos había sido en Mar del Plata, ¿verdad? Sí, sí, en la radio. Estábamos ahí frente a la radio en Pinamar también. Sí, en Pinamar. Y además en Mar del Plata tenemos kioscos por todos lados. Total. Hay que hacer de todo para no trabajar, básicamente. Claro, muchas gracias. Porque hay mucha gente que labura, que está descansando en este momento, que nos está mirando. Vos sabés que hoy tenemos grandes talentos. Mi pregunta es, siempre es lindo investigar en los invitados, los amigos que van viniendo, si tiene un talento inútil. Tengo un talento, pero impresionante, mirá. ¿Me puedo descolocar el dedo? No, no, no. ¡Qué impresión! ¿Te vas a descolocar el dedo? Sí. Pero lo voy a dejar en su lugar después. Después lo vas a dejar en tu lugar. Sí. Perfecto. ¿Querés una música especial para esto? Para X-Men. Ah, ¿querés la música de X-Men? ¿La tienen? No, pero si no la tenemos, te ponemos... Suspensa, está dispensa. Ahí va. Esta quedó de tu Sam. ¿Esta te gusta? Para, no sé, quiero ver si lo puedo hacer. Para, déjame chequear antes. ¿Te duele? No, no. Ay, no, no, no. Si estás ahí, quédate porque... Por Dios. Es impresionante. O le sale o solo fractura. Una de dos. Dios. Pero no sé el ángulo. ¿Sabés qué es cierto que me gusta de vos? Que todo te importa un jorazo. ¿Sabés? Eso me encanta, me encanta. Acá. Acá. A ver. Mira, mamá, no te des más, que se está todo controlado, que me está mirando. Dale. No, no, no. Y ahí queda. ¿Dónde está? A ver acá. Poblí, 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 poblí. Con el otro no me sale. Y ahí me di cuenta que lo tenía descolocado. Porque un amigo me dice, ¿qué haces con el dedo, boludo? No, bien. Pero para. Merece un aplauso fuerte. Hay que despegarse el dedo sin llorar. Les gané a todos. Y para, ¿cómo descubrís que tenías este talento de doblar el dedo y tenerlo descolocado? Creo que estaba en la escuela o algo así, o hablando con un amigo, tomando mates, y estaba tipo, como descolocándolo y no, ¿viste? Ah, ¿cómo haces eso? O sea, cuando estás con tiempo te empezás a descolocar el dedo. Sí, como que estaba así, me lo sacaba y ponía, al parecer. Y dice, ¿cómo haces eso? Le digo, ¿qué cosa? ¿Voludo, muevo el dedo? No, pero está mal esto, o sea, está mal. Algo anda mal, dijiste vos. Claro, no, si lo puedo hacer con el otro. Y cuando quise hacer con el otro, me di cuenta que se ve que en algún momento de mi vida me lo sacaste de lugar. Me dolió y lo acomodé. Y hoy lo tenés como un talento para programas como este, por ejemplo. Exactamente, voy a hacer lo mismo con la rodilla ahora, la semana que viene. ¿La semana que viene venís a romperte la rodilla? De muletas. Decime una cosa, porque vos, quieras o no, no sé si te gusta la palabra influencer, pero lo sos. Sí, sí, creo que sí, sí. ¿Te gusta? Vení más adelante porque con la facha que tenés, quiero que estés bien iluminado. Los pros y los contras decían influencer. Bueno, los pros, un poco lo que vos dijiste al comienzo. Sí, los kiosquitos. Perfecto. No soy el único, de hecho, soy un boludo, yo debería estar yendo a Rusia. Pero bueno, me dormí. No, no, pará que estamos a tiempo todavía. Me quedé con tu programa. Eso me gusta, eso es una misma actitud. Muy bien, pero además de eso, todavía estamos a tiempo que te lleven. Sí, sí, puede ser. Ojo que pueda una empresa que diga que doble el dedo en el medio de Moscú. Claro. Y ahí voy yo a presentarte. Ahí vamos todos. Perfecto. Total. Y creo que contra, no sé si tiene contra, porque siempre está buenísimo que tengas algo para decir y que haya mucha gente del otro lado escuchando. ¿La exposición no te jode? No, no, no. De hecho fue algo que siempre quise de chico. Ya sea, no sé si tipo videos, humor o música, pero sí, no sé, el día de mañana. Vos querés estar expuesto. No sé si expuesto, pero si hago algo para que la gente lo vea. Mostrar lo que haces, bueno, de alguna manera se está expuesto. Si no, no es que componga una canción y la guardo en mi casa. Claro, o haces que se escuche, pero que no sepan que es tuya, por ejemplo. ¿A vos te gusta? Sí, lo hacía al comienzo, ¿eh? Ah, lo hacías. Lo mostré a mis videos, pero no ponía que era yo. Tipo, decía, miren el video que hizo mi amigo. Entonces ahí, como me auto promocionaba. Bueno, Calzaro tú usas mucho esa frase, siempre el nombre del amigo. Cuando tiene algo que contar que me iba a aplicar, me lo hizo un amigo. Para promocionarme al comienzo, entraba a foros y ponía, che, no, tremendo lo que pasó, bla, bla, bla. Ah, por otro lado, un amigo subió un video a ver qué les parece. Entonces, bueno, ahí me reputeaban todos, pero no decía que era yo al comienzo. Es una buena estrategia. Yo voy a empezar a hacer cuando va la apertura, decir que no soy yo, que soy un amigo que vino a hacer la apertura. Es el doble. ¿Qué ha pasado? Sí, perdón. No, se avisó que hoy estaba acá. Vos avisaste. Sí, muy bien. Hoy le chequí el Twitter, que no tiene seguidores. Él tiene 3 millones, creo. El Twitter es un hashtag que estamos haciendo. Es hashtag. Julián Serrano en todo por hoy, me parece. Ah, muy bien. ¡Hashtag! Muy bien. Para que tuiteen, digamos. Pero aparte de eso, vi que habías retuiteado nuestros tweets que te invitábamos. Claro, yo ahí me acordé. Es una linda, ahí te acordaste de mí y dijiste, ¡Ah, el pelado! El que estaba participando, el curro como yo. Claro, claro. Fue ahí. Una consulta que yo te quería hacer es, ¿alguna vez se te ocurrió hacer la gran Aguada? ¿Cómo es? ¿Naya Aguada? Nadia Aguada. Que viste que situó a todos sus seguidores en Palermo y no fue nadie. No fue nadie. Una sola. Claro. Si él hace lo mismo, tenemos que llamar a la policía, a ser más de espelote tremendo. ¿Alguna vez se te ocurrió armar eso? Hice una juntada serranista, hace como 4 años. Ah, tiene nombre, juntada serranista. Sí, la empezaron a organizar como ellas y ellos. Y dije, bueno, voy. Cuando decís ellas y ellos, ¿el porcentaje sería 90-10? 70-30, poned. 70-30, está bien. Total. Solo que hace menos ruido los chicos que me siguen. No es que era tan exclusivo. Perfecto. Las chicas gritaban, yo lo he presentado en un evento, lo que gritan esas pibas. Una genia, una genia. Una genia, ¿no? Le mandamos un beso. Y fui a Paraná y fui a ponerle onda, me sacó una foto con todos al comienzo. Esto fue como hace 5 años. Y me tuve que ir corriendo y subirme al auto de un amigo del movimiento. Porque se descontroló todo. O sea, necesitaba, no sé. O sea, no fue la gran Aguada, fue un grupo de gente. No, habrán ido 300 personas. Bien. Bien, bien. Lo que pasa es que para ser mi ciudad, yo dije, bueno, es mi ciudad. ¿Quién me va a ir a ver? Si me ven siempre, cada vez que voy al chico a comprar algo, me cruzan, digo yo. No, pero no importa. Después dicen, es el chiquito que cuando creció se fue a Buenos Aires. Claro, en ese momento ni siquiera había ido a Buenos Aires. Entonces, por eso dije. Acá me están diciendo porque yo vengo con mis redes sociales, tengo mis seguidores en Twitter. Sí. Ahora estoy incursionando en el mundo del Instagram, que no me sale bien la pronunciación. Instagram. Instagram. Instagram, ¿no? Lo digo con M. Instagram, digo yo. No sé por qué no me sale Instagram. Me gustaría mucho hacer un vivo, por ejemplo, de Instagram. Me gustaría mucho hacer un vivo, pero que él me explique cómo se hace, porque la verdad que no sé cómo se hace. Y es complicado. O sea, tiene su... Hay que estudiar informática, ejercitarse. ¡Mentira! Te estás cargando. ¿Sabes qué es cierto? Que me boludea el malo. Me boludea el muchacho de la bolida. No, bueno, de paso promociono mi Instagram, ya que estamos. Pero claro, si no... Voy a hacer un vivo ahora, claro. Pero si aparte no tenés seguidores, ¿cuántos seguidores tenés? Estoy por llegar a los 3 millones. ¡No! ¡Ahora van los vivos de los que se nos! Así que si estás con tu nena o tu nene, decíle, che, anda al Instagram. Julián Serrano C1. Sin apagar la tele, obviamente, para tener rating en la tele y rating acá. Claro, claro, no al mismo tiempo para que chequen. Sí, paralelo. Bueno, la cosa es bastante sencilla. Se usó como un microcurso de 3 meses. Vamos a darle directamente a la gente. Bueno, para hacer un vivo en Instagram. Sí. Primero tenés Instagram. Pero ya tenés la cámara. Ya tengo la cámara. ¿Cómo vamos ahí? Bueno, ahí vamos acá, por ejemplo. Dice normal. Lo corres para la izquierda. ¿Pasa historia primero, no? Ojo, me confundí, ¿eh? La puta madre. Che, si querés te explico yo. No, no, no es corriéndolo como yo pensaba. Tenés que apretar el vivo que dice ahí abajo. ¿Entendés? A partir de este momento ya estamos transmitiendo. Ahí está, ahí lo ven, ¿ves? Ahí está. ¡Ah, mirá! ¡Ay, hola! Ahí inicia el vivo y ahí se ve. Ahí está. Muy bien. A nosotros nos están viendo por acá. Sí, nosotros nos ven por acá, pero meteme tres palos acá, ¿sabés qué? La rompemos, digo, buenas noches, América. Tienen una edición 360 de todo lo que sería. Sí, muy bien, muy bien. Ahí saludan todos. Mirá qué lindos los chicos que tenemos acá. Mirá, acá todos los talentos. Muy bien, ¿podés hablar yo también? Esperá. Dale, dale, para esperar. Vale, un saludo a Nelly. Sí, le ves. Ahí está, ahí está. Má, estoy con Julián Serrano, estoy en vivo, para tres millones de personas, también tenemos un montón acá. Y todo por hoy, Canal 9, porque después lo voy a guardar. Todo por hoy, Canal 9, arrobanme después, ¿sabés? Dale, dale. Soy pelado López, ¿ok? Las chicas dicen quién será el tío de Julián, dicen las chicas del otro lado. ¿Hay gente que ya está comentando? Sí, sí, estamos en Destacados de Argentina. ¿Eso qué significa? ¿Cómo explicarlo? Sí, no, no, acá hay que explicar todo porque, por ejemplo, mi vieja, que tiene Twitter, arroba a la Nelly de Ramos, 82 años. Agarrás Instagram y te aparece ahí arriba de todo, como los vivos. Ah, es un vivo destacado este. Claro, claro, exactamente. ¿No querés venir todos los días? Claro, me paro allá atrás, que me llaman así. Ótame acá y después vemos, por supuesto, siempre de Marcas Amigas. Para ser trending topic. ¿Qué hay que hacer? Bueno, corto el vivo, ¿no? Porque si no se van a marear. No, no, no. ¡Baja de mí! A ver, espera. Espera, a ver. Hola, soy el tío Julián. Ahí están ustedes, están ustedes. ¿Querés saludar a... Sí, me gustaría. Hola, estamos acá, estamos en el... Julián Peinate, me dicen. Espera, a ver, ya me piso... No, me lo han dicho a mí. A ver, la gente, ¿vos sabés qué es lo más triste? Que quiero leer los mensajes y no los leo, no veo. Estoy machicando. Al final los ojos. ¿Qué dicen la gente? Eh, un peinate, me ponen de vuelta. Sí, está divino, chicas, no jodan. Con la facha de él y con mi chabullo hacemos un desastre. Bueno, acá mi suegro, mando un saludo. ¿Su suegro? Mi suegro. ¿Y anda tu chica por ahí? Sí, está allá mi chica. Perfecto, ¿se la puede mostrar o no? ¿A dónde está? Sí, sí, quiero decir. A ver. Vení, vení un segundito porque estamos en vio. Aprovechá que tiene un montón de seguidores, vení. Qué diosa. Vení, vení. Ahí le damos el micrófono. Mirá con los ojos de la vista. ¿Joy le me autoriza a continuar con esto? Perfecto. ¿Cómo le va, señorita? Hola. Todo bien. Yo soy un cámara más, eh, dale. Ah, dale, vos sos el cámara, pero ponete acá, quedas en plano, queda lindo. Mientras yo le hago la entrevista. Sí, sí, maestro. Ahí está, mirá, yo... Ya lo hice en Las Vegas con Fede y Laurita, estar en el medio todo el tiempo. Bueno, ¿cómo le va? Yo no estoy maquillada como ustedes. Pero si con la cara que tenés, o sea, si vos necesitás maquillaje, yo directamente percés una máscara, ¿sabés? Esta chica es muy bonita. ¿Usted está enamorado? Sí, sí. ¿Lo va a declarar en vivo esto? ¿Cómo? ¿Lo va a declarar en vivo, digo, en su vivo y en nuestro vivo? Sí, estoy enamorado. ¿Usted está muy enamorada? Mirá aquí. Soy tímido, boludo, ¿no? No, pero estuvo muy lindo. Me mete en presión. Le voy a decir una cosa, porque yo le puedo dar consejos de hermano mayor. A ver. Hermano mayor, ¿está bien? Sí. Está bien. Taca la calzarota como así. De tío, de tío. ¿Es lo único que sabés cocinar? Sí, igual para el otro día hicimos un pollo. ¿Hicieron un pollo? Hicimos un pollo a la plancha. Me encanta que él le dice, ¿hicimos un pollo? Le dice él. Pero se acuerda. ¿Pero usted no se acuerda? Realmente, su relajación, ¿qué toma para estar así? Porque yo quiero tomar lo negro. ¿Hicimos un pollo? ¿Hicimos un pollo alguna vez? Está bien, es un tránsito. Sí, es un tránsito. Yo creo que me transformo en una lechuga, pero... Perfecto. Decía, ¿hicieron un pollo? Hicimos un pollo. Para nosotros es un montón, eso. No, no, no. Porque somos muy malos cocinando, la verdad. Mis fuertes son las patitas de pollo, que son siete minutos de un lado, siete de el otro. Todo lo que sé cocinar. ¿Cómo nos fue con el vivo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, como 30.000 personas. ¿30.000 personas? Seguimos sumando. Vos sos un bombón y me alegro que estén tan contentos que están enamorados. Ya justo vine a grabar, está grabando una serie. ¿Le ha pasado, por ejemplo, que es muy lindo? Ella, suponete, duerme. Y usted se despierta, mire y hace así y dice, gracias Dios, sos muy bueno conmigo. Y sí, sí, si te digo que no, voy a quedar mal, sí. No, ¿cómo vas a decir que no? Tenés que decir que sí porque te pasa. Ves que no le importa nada. El pelado igual también. Yo me levanto y le veo mirándome, ¿viste? A ver, a ver, porque se está haciendo el canchero. A veces vos te despertás. Está mirándome así como diciendo, no lo puedo creer, se va a rezar todo. Le reza a Dios, le agradece en realidad, claro, claro, claro. En realidad no duermo. En realidad no duermo. ¿Sabés por qué? Porque siente que cada minuto que duerme se pierde de mirarte. Total, total, exactamente. No, hacemos una dupla, somos Bebeto y Romano. No, pero ella también la gente pilla, ¿eh? Ella no, ella veo que juega la mancha con los aviones. Sí, total. Se queda jugar al chino, calculo, ¿no? Se queda jugar al chino, ¿no? Sí, sí. Vamos a jugar, vos vas a ayudar a uno del público. Vale, perfecto. A uno de los talentos. Y la novia también que se queda jugar al chino. No, pero la novia vino a acompañar. Bueno, si te querés quedar, vos la estás pasando bien. No, está conmigo, salió. Me está pasando bien, ya, si me invitan. ¿Eh? Aparte, lo increíble fue que vos sentate por acá y ahora si querés te buscamos un butac...